Yo podría decir que el bachillerato me ayudó muchísimo a encontrar la carrera que yo quería. En segundo lugar, me ayudó a encontrar herramientas para hablar en público, para aprender a estudiar y a adaptarme a la vida universitaria. Para aquellos que están con dudas o para aquellos que no les alcanzó el puntaje para entrar directamente a la carrera, yo les recomiendo muchísimo el bachillerato en la UDD. ¡Gracias!